Una noche con las clásicas del amor reunió a los colaboradores de FINDETER junto a sus familiares para celebrar el Día de la Familia. Esta noche me voy con el corazón muy alegre, también contento porque pude compartir con mi esposo, con mi familia FINDETER y bueno es algo novedoso, es algo que realmente nos vamos a llevar en el corazón. El presidente Luis Fernando Arboleda agradeció el apoyo y la comprensión del equipo de trabajo, recalcando la importante labor que cumplen no solo en beneficio de la empresa, sino del país. El mayor patrimonio que tiene la institución es la familia, yo creo que es un reconocimiento a la paciencia, el compromiso de las esposas y esposas de todos los empleados de FINDETER y compartir un rato agradable y más un sentimiento de gratitud de la presidencia, del equipo directivo, a todos los familiares, de la gente que trabaja todos los días tanto por sacar esta empresa adelante. Se trató de una invitación especial de FINDETER a través de la Dirección de Gestión Humana como parte del programa EFR, Empresa Familiarmente Responsable. Es un espacio muy bonito para que las familias se integren y toda la familia FINDETER, esas personas con las que nos vemos día a día, estemos juntos y compartamos un tiempo por fuera de la oficina. Nos encanta que sigan promoviendo el hecho de procurar ser siempre cada vez más una empresa familiarmente responsable, innovadora la propuesta. Durante casi dos horas, los clásicos del amor revivió sentimientos a la gran familia FINDETER.